La inestabilidad en los precios de productos como la leche, el ajo, el arroz, matizan las ventas de los productos de la canasta familiar. Marisol Mendoza nos cuenta más. Acudir al mercado en busca de economía es una de las opciones para amas de casa, como esta señora que asegura comer bueno, es ahora una opción dominical. Bueno, mi hijo no se tiene que adaptar porque uno tiene que comer todos los días, a como usted, comer menos. Es que todo está caro, mi amor, todo está caro, lo único que está barato es el aguacate ahora porque estamos en cosecha, pero todo está caro. Productos como la leche y azúcar crema han aumentado de precio, junto a la inestabilidad del ajo, matizan las ventas en este mercado. El ajo bajó unos pesitos en este día, pero ahora aumentó 5 pesos más, en esta semana ha aumentado 5 pesos más. Exactamente, sí, exactamente, porque estaba comprando a 125, ahora se está comprando a 135 y 130 pesos está comprando. Los vegetales, la mayoría de los vegetales se han mantenido, lo único que ha aumentado un poco es el ají, pero después todos los otros productos están estables, gracias a Dios. Un producto que asegura mantiene el precio y la calidad es el arroz. El arroz de grado A se está vendiendo a 19 pesos, 20 pesos. ¿Y eso se ha mantenido estable en estos meses? Sí, en los últimos dos o tres meses se ha mantenido muy estable. Marisol Mendoza, Noticias 23. No, 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 no